Pero parece ser que iban a hacer una reforma en una iglesia y han encontrado el cuerpo intacto de una monja que se murió hace 15 años y no tiene ni un gusano. ¿Y en qué iglesia? Pues en la de los capuchinos de Bravo Murillo. Bueno, ya le llaman el milagro de la santa de San Antonio. Y ya tenemos milagro y ya tenemos nueva santa. Ese obispo del demonio... No puedo permitirme volver a hacer el ridículo en una reunión de la redacción. Que el director te sigue buscando las cosquillas. Bueno, Ortega me tolera por la cuenta que le trae. A ver, no le vuelvo loco, pero... Carvajal es el redactor jefe, ya es otro cantante. Bueno, no tienes que demostrar nada a nadie. Terminarán respetándote como hicieron con el círculo de empresarios. Si quieres desayunar, tomarte un aperitivo a media mañana o comprar cigarrillos, mi local está a tu disposición. ¿Y yo que pensé que eras más bien ave nocturna? Bueno, digamos que con los años he cambiado de costumbres. Tengo que sacarle partido al local. ¿Me harás el favor de contarlo en la redacción? Cuenta con ello. Ya sabes que puedes acudir a mí siempre que lo necesites. No, no, no. No llamo para ofrecerle electrodomésticos, sino para ofrecerle espacios publicitarios en el semanario España Siete Días. Perfecto, sí, claro. Esperaré su llamada. Gracias. ¿Pasa algo? No, Ortega me ha pedido que consiga nuevos anunciantes y estoy llamando a empresarios que conozco. No creo que estés aquí para hablar de la decoración de mi despacho. Ernesto, ¿qué quieres? Eso debería preguntártelo yo a ti. ¿No te parece? ¿Entonces has venido a eso? ¿A pedirme explicaciones? Es que me parece muy curioso que entre todos los barrios de Madrid hayas escogido precisamente este. Escúcheme, mire, es que resulta que nosotros lo que queríamos era proyectar la película de mi hija aquí en el barrio. Y a lo mejor usted podía conseguir una copia porque, claro, con los contactos... Sí, no, pero quiere decir si usted... Si usted me deja que yo le... Entiendo. Ah, ya. Pues eso es más complicado, ¿verdad? ¿Se podría quitar algún párrafo del reportaje sobre el futuro rey o...? Acabas de llegar y ya me estás pidiendo modificaciones en los textos. Dame una buena razón para no decirte que no con un bufido.